...de Córdoba 2021 y Gaviota de Plata 2022, como profesor de baile y con todos los vistos. Fuerte el aplauso por Eduardo Tucho, goleno de Santa María de Curilla. Que les habla Ariel Ocampo, ya hace 8 años que vivo por esta zona. Y bueno, quiero mucho a Carlos Paz, ahora actualmente estoy haciendo un programa de radio en la 107.3 FM de la estación. De 7 de la mañana a 9.30 horas, el programa se llama Folcloreando, defendiendo a nuestra música popular argentina desde esa radio tan pionera de esta Villa Carlos Paz. Gracias Daniel Grana, gracias a la Secretaría de Cultura de Villa Carlos Paz y gracias a todos ustedes. Nos vamos a puro Chamamé, cuando yo digo Zapucay, que se escuche Zapucay en Córdoba. ¡Gracias! 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 Buscando mi gozado, yo jamás no olvidaré Mientras viva llevaré, vamos a ver el pueblo querido Porque en el Chacos y donde pase mi ¡San Pucay, no fuerte! ¡San Pucay! ¡San Pucay!